Música Nuestro proyecto se denomina Equipando Nuestra MR, Los Aromos, con la letra L6 y queremos comprar con el beneficio silla para nuestra sala de espera y así también un lavamano para el enfermero que también le hace falta para que tenga una mejor atención para cada persona que venga a atenderse y así también un escritorio para la persona que se va a encargar de la receta y todo lo que es los medicamentos y así también un mudador para las mamitas que nos sugirieron porque hay varios bebés pequeños que es necesario comprarlos. Equipando Nuestra Adaptación Médico Rural, Los Aromos, con la letra L6 Ven, participa, decide Lautaro decide Más cerca de la gente Ven, participa y decide